Hoy levanto mi voz para cantar al Señor Tu pueblo confesará que eres tú el Dios mi Señor Hoy levanto mi voz para cantar al Señor Mis labios te alabarán pues tú eres el Dios mi Señor Hoy levanto mi voz para cantar al Señor Tu pueblo confesará que eres tú el Dios mi Señor Hoy levanto mi voz para cantar al Señor Mis labios te alabarán pues tú eres el Dios mi Señor Cantaremos tu alabanza estará de continuo en mi voz Y por siempre levantaremos a Jesús el Señor Cantaremos tu alabanza estará de continuo en mi voz Y por siempre levantaremos a Jesús el Señor Hoy levanto mi voz para cantar al Señor Hoy levanto mi voz para cantar al Señor Tu pueblo confesará que eres tú el Dios mi Señor Hoy levanto mi voz para cantar al Señor Mis labios te alabarán pues tú eres el Dios mi Señor Cantaremos tu alabanza estará de continuo en mi voz Cantaremos tu alabanza estará de continuo en mi voz Y por siempre levantaremos a Jesús el Señor ¡Alegros con alegría! ¡Suscríbete al canal! 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 Estrecho, él ha dicho que no tropezaras Puede parecer locura, irreal o desmesura Pararte ante el gigante con cinco piedras Es imposible vencerlo si tú no estás Más allá de todo, más allá de lo que pueda haber Sé que en ti puedo vencer Más allá de las palabras del que dirán o las mirabas Tu mano me sostendrá Más allá de todo, más allá de lo que pueda haber Sé que en ti puedo vencer Más allá de lo que pueda haber Más allá de todo, más allá de lo que pueda haber Sé que en ti puedo vencer Más allá de las palabras del que dirán o las mirabas Tu mano me sostendrá Más allá de todo, más allá de lo que pueda haber Sé que en ti puedo vencer Más allá de todo, más allá de todo Más allá de todo, más allá de lo que pueda haber Sé que en ti puedo vencer Más allá de las palabras del que dirán o las mirabas Más allá de todo, más allá de lo que pueda haber Vengo a tu presencia con canticos de alabanza Más allá de todo, más allá de lo que pueda haber Vengo a tu presencia con canticos de alabanza Más allá de todo, más allá de todo, más allá de lo que pueda haber Más allá de todo, más allá de todo, más allá de lo que pueda haber Vengo a tu presencia con canticos de alabanza Más allá de todo, más allá de todo, más allá de lo que pueda haber Más allá de todo, más allá de todo, más allá de todo Manojo de bendición, te pertenezco a ti, fruto de puro amor, mi amado, es para mi manojo de bendición, te pertenezco a ti, fruto de puro amor, mi amado, es para mi manojo de bendición. Jesús, tú eres mi amigo fiel, te entrego todo mi ser, te doy todo lo que soy, Jesús mira mi corazón, te amo mi buen señor, tú eres mi gran amor, Jesús, tú eres mi amigo fiel, te entrego todo mi ser, te doy todo lo que soy, Jesús mira mi corazón, te amo mi buen señor, tú eres mi gran amor, Te amo es lo que puedo yo decir, te amo es lo que puedo yo cantar, te amo mi Jesús, mi amigo y salvador, mi buen y amado Dios, mi redentor, Te amo mi Jesús, mi redentor, mi redentor, mi redentor. Llenas mi vida, todo mi ser, sana mis heridas con tu amor, unjes mi corazón, sanalo hoy, lávame, límpiame, renuevame, la paz que siento es por ti, Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, cambias mi existir, Jesús tú eres mi amigo fiel, lávame, límpiame, renuevame, Tú amigo fiel, me conquistó, me abrazó con sus manos, tú amigo fiel, mi gran amor, te adoro a ti, yo te amo, Te amo es lo que puedo yo decir, te amo es lo que puedo yo cantar, te amo mi Jesús, mi amigo y salvador, mi buen y amado Dios, mi redentor, Te amo es lo que puedo yo cantar, 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 te amo mi Jesús, mi amigo y salvador, mi buen y amado Dios, mi redentor, mi redentor. Te amo es lo que quiero que yo cantar, te amo es lo que yo cantar, te amo lo que puedo yo cantar, Esto te amo es lo queётся y lo que puedo yo cantar, meemplificarte de tu feeling laboratorio, Te amo es lo que por ti, tú eres mi vida, tú eres mi不 Santo, santo es tu nombre Te cantaré porque me has hecho bien Santo, santo es tu nombre Te adoraré y confesaré que Grande eres tú, mi único Señor, mi Rey, mi Dios Tu nombre alabo hoy, tu nombre es santo Grande eres tú, digno de todo amor y adoración De mil eres tú, tu nombre es santo Tu nombre es digno, digno de amor Grande eres tú, digno de todo amor y adoración Santo, santo es tu nombre Te cantaré porque me has hecho bien Santo, santo es tu nombre Te adoraré y confesaré que Grande eres tú, mi único Señor, mi Rey, mi Dios Tu nombre alabo hoy, tu nombre es santo Grande eres tú, digno de todo amor y adoración Temible eres tú, digno de todo amor y adoración Temible eres tú, tu nombre es santo Santo, 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 santo Tu nombre es digno, digno, digno de todo amor y adoración Grande eres tú, mi único Señor, mi Rey, mi Dios Tu nombre alabo hoy, tu nombre es santo Grande eres tú, digno de todo honor y adoración Tenible eres tú, tu nombre es santo Tu nombre es digno, digno de honor Jesús, Jesús, Jesús Hijo de Dios Jesús, Jesús Jesús, mi salvador Mi corazón pronto está a oír Tu voz me dice a mí, con gran amor, amor eterno que amé Dispuesto estoy a abrir los pies a ti, tu mano está sobre mí Te exaltaré, tu nombre adoraré Jesús, te abordo a ti Señor Jesús, mi amor Lléname de tus ojos Cantaré, danzaré, gritaré que eres Dios Jesús, confesaré tu nombre en la congregación Jesús, te adoro a ti Señor Jesús, mi amor por ti es mayor Jesús, mi amor por ti es mayor Oh si, eres tú, Jesús Jesús Jesús, te adoro a ti Señor Jesús, mi amor por ti es mayor 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 Quiero obedecerte y servirte con todo mi ser Quiero obedecerte y servirte con todo mi ser Quiero obedecerte y servirte con todo mi ser Anunciando en las mañanas tu fidelidad Proclamando tu misericordia y bondad Contemplando la hermosura de tu santidad Contemplando la hermosura de tu santidad Y sabiendo que por siempre aquí estarás Quiero obedecerte y servirte con todo mi ser 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 con mi corazón. Anunciando en las mañanas tu fidelidad, proclamando tu misericordia y bondad, contemplando la hermosura de tu santidad, y sabiendo que por siempre aquí estarás. Anunciando en las mañanas tu fidelidad, proclamando tu misericordia y bondad, contemplando la hermosura de tu santidad, y sabiendo que por siempre aquí estarás. Quiero obedecerte y servirte con todo mi amor. Quiero obedecerte y servirte con mi corazón. ¡Gracias por ver el video! Escuchar tu dulce voz, En medio de este silencio y llorando rendido a tus pies. Y sin ya poder hablar en medio de tu santidad, yo te quiero adorar a ti, solo a ti. Y mirar tu majestad, es allá en la eternidad, en los cielos, es mi ciudad. Allí estaré, es donde yo quiero estar. Allí moraré, en tu santo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Escuchar tu dulce voz, En medio de este silencio, y llorando rendido a tus pies y sin ya poder hablar en medio de tu santidad yo te quiero adorar a ti solo a ti y mirar tu majestad es allá en la eternidad en los cielos es mi ciudad allí estaré es donde yo quiero estar allí moraré y mirar tu majestad es allá en la eternidad en los cielos es mi ciudad allí estaré es donde yo quiero estar allí moraré en tu santo lugar Oh, Jesús, yo quiero estar y habitar en tu presencia En tu santo lugar, allí quiero estar Gracias por ver el video